Hola a todos, intervención policial de la UIP, de la Policía Española, con la Selección Nacional de Fútbol de Perú. Y digo bien, intervención policial, no es una rellerta, no es una ganavía, ¿vale? Es una intervención policial. Para que vea mi canal, siempre hago vídeos instructivos, vídeos para aprender, pero en este caso es un vídeo de opinión personal sobre una intervención policial que, el que no la haya visto, aquí abajo la voy dejando. Básicamente, un resumen es que había un operativo policial de la UIP en un hotel para proteger, montar el dispositivo de seguridad, para proteger a los jugadores de la Selección de Perú, porque había muchos accederados en el exterior y ellos son los encargados de hacer el operativo de seguridad. En un momento dado, los jugadores deciden por cuenta propia, o el club decide por cuenta propia, salir a saludar a toda la afición que había y se ven desbordados en un momento dado el cordón policial. Por lo que el cordón policial, como son los responsables de la seguridad, indica a todos los jugadores que retrocedan para atrás, que no sobrepasen eso porque no pueden garantizar su seguridad, no es por otra cosa. Y en un momento dado, uno de los jugadores, que se ve agraviado porque uno de los agentes dice que no, tú no pases, empuja a la gente y ahí es cuando viene la intervención policial, ¿vale? Porque recordamos que es un atentado a la gente de la autoridad. Antes de todo esto, quiero recordaros que ese operativo policial, tanto del día anterior como el día del evento, como el traslado de aficiones, como cuando se está jugando el partido, toda la seguridad exterior y todo el final del partido, todo eso que no es nada barato porque lleva muchos componentes y mucho operativo, lo estás pagando tú de tu bolsillo, ¿vale? Los paga el Estado español para que un club privado se beneficie. Viene una selección de Perú y una selección de Marruecos a, deciden que sea España el que juegue y van a soltar una cantidad fingente de millones a un club privado. Ese club privado va a ganar una cantidad grandísima de millones de euros, ¿vale? A vuestra costa de la seguridad, ¿vale? Es como si un empresario de una macro discoteca va a hacer un macroevento y exige al Estado español que le ponga la seguridad exterior, ¿vale? Eso sería impensable, pero bueno, parece que el fútbol está por encima de otras muchas cosas. Muchas veces se ha dicho de que o pague ese club, destine parte o íntegramente esa seguridad, pague un porcentaje de la seguridad o pague íntegramente esa seguridad, porque el beneficio va a ser para él. Pero bueno, parece ser que el fútbol está por encima de todo esto. Luego, otra parte que quiero resañar es que hay ciertas personas, debido a su estatus social, debido a su fama, que se creen por encima de todo. Ciertas macroestrellas o que se creen macroestrellas que tienen un club de palmeros alrededor, que le están aplaudiendo siempre, le están mimando y encima tienen muchísimo dinero y se creen que están por encima de todo. Y la ley es por encima de todo. Fijaros en el vídeo, si veis el vídeo, como grita gente de la afición, grita, perdón, grita, pero si son futbolistas, si son futbolistas, dejadlo, dejadlo, son futbolistas. Bueno, pues por las mismas podríamos dejar a Dani Alves y dejarle porque es futbolista o muchos otros famosillos, como actores, actrices, ya sabéis a quién me estoy refiriendo, que se creen por encima de la ley. Luego viene el juez poniendo las cosas en su lugar, la mayoría de las veces. La intervención policial, he de decir que estoy completamente seguro que actuaron de una forma muy suave, porque ante ese atentado a la gente de autoridad, la UIP tenía que haber actuado de una forma muy contundente. Lo que pasa que estoy seguro que el responsable del dispositivo empezó a frenar, a frenar, a frenar para que eso no fuera más, porque ya no solamente por no actuar contra la selección, no contra toda la selección, sino contra los jugadores que efectuaron un delito en ese momento, sino porque el entorno se hubiese vuelto muy hostil. Entonces actuaron, yo creo, de una forma muy inteligente y muy profesional, como siempre suele hacer la UIP. Luego, para la gente que critica a los compañeros de la policía, vamos a darle la vuelta. Vamos a imaginar que la selección española de fútbol viaja, por no por otro país, a Perú, y imaginar cualquier futbolista de la selección española, me da igual. Cualquier futbolista de la selección española, en un momento dado, no está en acuerdo con la intervención policial que le está llevando a cabo, y coge y empuja a un policía peruano. ¿Qué hubiese pasado? La gente que está criticando de un lado, ¿qué hubiese pasado a otro? Los peruanos que están diciendo, ¿qué hubiese dicho de otro? ¿Quién sería el culpable ahí? ¿Qué hubiese pasado en ese país? Lo que pasa es que España es un país muy legalista, hiperlegalista, y los procedimientos ya sabéis cómo van siendo así. Imaginemos, como dicen también en medios de comunicación, que el policía es el culpable. Imaginémoslo, que el policía fuera el culpable. En ningún momento, en ningún momento se puede consentir el empujón o el atentado a gente de autoridad que hace ese jugador, que conocerán en su casa, ¿vale? Pero ese jugador no se puede consentir porque ese entonces estaríamos permitiendo que cuanto no estés conforme con cualquier tipo de autoridad, ejerzas la fuerza física contra él. Ahí tiene el club, tienen las imágenes, tiene un departamento jurídico, está lleno de abogados, podrían haber hecho 200 cosas, pero ese futbolista macroestrella que se cree con la autoridad para ejercer esa violencia, ese atentado contra gente de autoridad, contra un policía. Ya no solamente es lo que haya pasado aquí en España y demás, sino el mensaje internacional que se está mandando. Son futbolistas, son gente que tiene repercusión, tanto a nivel social como a nivel de medios de comunicación, y eso no se puede permitir. Y no se puede permitir, y el nivel político que tenemos en España es el que es, y echo mucho de menos que las relaciones que ha hecho la delegada del gobierno no salga de una forma más contundente diciendo que en España se tiene que respetar la ley y la legislación en todo momento. Recordemos que el operativo de seguridad lo llevaba la UIP, ¿vale? En ese momento, y tendrían que haber hecho caso, obedecido y acatado las órdenes que le estaban dando, que no lo estaban haciendo porque querían salir a visitar a su afición, ¿vale? Y tú puedes pensar, bueno, pues es algo noble porque era su afición y demás. ¿Qué hubiese pasado si los jugadores salen y de repente el furor de la gente por querer tocar a sus jugadores o tal y cual, pues hubiese hecho un E15 a 1 o lo hubiese tirado al suelo o hubiese hecho algún tipo de lesión? ¿Qué hubiese pasado con ese operativo, con el jefe del operativo y con todos los componentes? ¿Qué hubiese pasado? Ah, claro, eso no se piensa. Entonces, los componentes actuaron de forma más que correcta al querer, al querer, porque estaban ahí para proteger a esos jugadores. Entonces, cuando esos jugadores se rebelan en contra de sus protectores y encima les agreden, la UIP tuvo que actuar, ¿vale? Y actuó, ya os digo, de una forma muy laxa. Si eso, en vez de ser jugadores, ese tipo de jugadores con ese nivel y ese tipo de repercusión llega a ser cualquier otra persona, hubiese actuado de otra forma diferente, ¿vale? Son dobles raseros, pero la actuación muy profesional por parte de los compañeros. Esta es mi impresión personal. La ley hay que respetarla en todo momento y lugar, porque el mensaje internacional que se manda es muy complicado, si no, y el mensaje nacional que se manda es muy complicado, si no. Y la autoridad hay que respetarla en todos sus ámbitos y en todos sus aspectos. Esta es mi opinión personal sobre el vídeo que acabáis de ver. Soy José de Pedre, me despido. Y eres Bunker.